Hoy en Ecología Verde te explicamos 10 curiosidades sobre los leones. ¡Vamos a verlas! 1. Presentan dimorfismo sexual. En estos felinos, los machos, a diferencia de las hembras, poseen una densa melena que se vuelve más larga, gruesa y oscura con la edad. Esta melena no solo les proporciona una apariencia majestuosa, sino que también ofrece cierto grado de protección durante las interacciones con otros animales. Adicionalmente, los machos suelen ser más grandes que las hembras. 2. Son uno de los felinos de mayor tamaño. Los leones se ubican como los segundos felinos más grandes del mundo, solo superados por los tigres. Poseen la mayor proporción de músculo esquelético entre todos los mamíferos. Esta impresionante masa muscular es aproximadamente 1.31 veces mayor que el promedio encontrado en otras especies de mamíferos. Un león puede llegar a pesar hasta 190 kilogramos y a medir de 205 a 334 centímetros en los machos y de 180 a 270 centímetros en las hembras. 3. Viven en manada. Por una parte encontramos la estructura más conocida, que consiste en un grupo de hembras emparentadas y sus crías, acompañadas por un conjunto de machos. Estos machos tienen la capacidad de aparearse con las hembras adultas del grupo y asimismo pueden abandonar la manada por iniciativa propia o ser expulsados. Una vez fuera de la manada, estos tienden a establecer alianzas con hermanos o con machos de edades y condiciones similares. Al alcanzar la madurez sexual, los machos buscan la oportunidad de desafiar y desplazar a los machos al mando de otras manadas. 4. Son carnívoros estrictos. Esto significa que su dieta se compone a base de carne, la cual obtienen a través de la caza o en ocasiones a través del carroñeo. Sus presas incluyen desde grandes herbívoros como ñus, cebras, búfalos y antilopes hasta animales más pequeños. La caza es una actividad central y las hembras de la manada son quienes asumen el rol principal en esta tarea trabajando en equipo para acechar, rodear y derribar a sus presas. Descubre más sobre los animales carnívoros en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 5. Poseen un gran repertorio de vocalizaciones. Estas vocalizaciones desempeñan funciones cruciales en la comunicación social y territorial. El rugido puede escucharse a una distancia de hasta 8 kilómetros. Esta potente vocalización sirve como una declaración de presencia y poder, ayuda a mantener unidos a los miembros de la manada e intimida tanto a rivales como a posibles predadores. Además del rugido, los leones utilizan gruñidos, bufidos, maullidos y ronroneos. 6. Tienen un tiempo de gestación de 110 días. La gestación en los leones dura aproximadamente 110 días, dando a luz entre 1 y 4 cachorros por camada. Estos cachorros son completamente dependientes de su madre, lo que los hace extremadamente vulnerables durante las primeras semanas de vida. La leona madre se dedica intensamente a cuidar, alimentar y proteger a sus cachorros. 7. No viven en la selva. A pesar de ser conocido popularmente como los reyes de la selva, los leones no habitan en las selvas. Este es un malentendido común que contrasta con la realidad de su hábitat natural. Los leones viven principalmente en las sabanas y llanuras abiertas de África, así como en ciertas regiones de la India. 8. Es una especie que se encuentra amenazada. Las principales amenazas que enfrentan los leones incluyen la pérdida y fragmentación del hábitat, la caza furtiva y los conflictos con humanos. Los leones también son vulnerables a las enfermedades, incluyendo las que puedan ser transmitidas por perros domésticos y otros animales. 9. Su distribución histórica embarcaba África, Asia e incluso Europa. Históricamente su presencia se extendía a lo largo de casi toda África, con excepción de los desiertos del Sáhara y del Kalahari y las selvas densas del centro del continente. En Asia ocupaban gran parte del Medio Oriente y desde Turquía a través de Asia Menor y hasta la India. La presencia de leones en Europa es menos conocida, por lo que los registros históricos indican que los leones vivieron en el sureste de Europa hasta la región de los Balcanes y posiblemente incluso más al norte hasta el río Danubio. Y por último, 10. Su conservación depende de múltiples factores. El estado de conservación de los leones subraya la necesidad urgente de medidas de conservación efectiva. Estas incluyen la protección y restauración de su hábitat, programas de manejo que promuevan la coexistencia pacífica con las comunidades humanas, esfuerzos para combatir la caza furtiva y el comercio ilegal de partes de león y la implementación de estrategias que aseguren la diversidad genética y la salud de las poblaciones. Si quieres seguir aprendiendo más curiosidades sobre la naturaleza, no te pierdas la playlist que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿cuál de estos datos te ha sorprendido más? ¡Hasta la próxima ecologistas!